Los presupuestos generales de la Comunidad para 2017 otorgan 121,9 millones de euros a la Consejería de la Presidencia, una cifra destinada a fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad a través del modelo de ordenación del territorio y a garantizar los servicios públicos. Al principal proyecto de esta consejería se destina el 70% del presupuesto. Al inicio de esta legislatura, y es bueno recordarlo, el 22 de julio de 2015, los cuatro partidos políticos con grupo parlamentario en estas Cortes suscribieron un acuerdo manifestando su voluntad de avanzar en el modelo de ordenación iniciado en la Ley de 2013. La última pieza para culminar el modelo es el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios, cuyo proyecto de ley estalla en estas Cortes. Con la aprobación del mapa de la SUBOS, se desbloquea el camino para aprobar las áreas funcionales estratégicas y sobre estas, elaborar el Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo Autonómico de Compensación como instrumento para financiar los programas en los que este plan, el Plan de Convergencia, se estructure y hacer frente así a los desafíos demográficos o económicos de las zonas más desfavorecidas de la comunidad, así como las afectadas por circunstancias extraordinarias. Este modelo persigue cuatro objetivos fundamentales, como son la mejora de los servicios públicos y su garantía, el apoyo al fortalecimiento de los pequeños municipios, la corrección de desequilibrios territoriales y, por último, el apoyo a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria. La cooperación y el desarrollo es la segunda de las políticas competencia de la Consejería de la Presidencia a la que más dotación económica se dedica, 4,2 millones de euros con un incremento del 2,4 en relación al año pasado. La tercera línea a la que dota de presupuesto la Consejería de la Presidencia es la dedicada a las políticas migratorias. Para impulsar el apoyo a la ciudadanía castellana y leonesa en exterior, el proyecto de presupuestos nos destina 625.000 euros, un 15% más que el año pasado. Este presupuesto se divide en tres líneas de apoyo a las personas emigrantes o descendientes, a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior y a la emigración de retorno. La función pública es la cuarta línea de esta consejería con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros. Este proyecto para 2017 destaca el incremento de las partidas destinadas a organizar, como les ha pasado de 44.000 euros a 400.000 euros. Con cargo a estos fondos abonan los procesos de selección de personal funcionario y laboral que se gestionan desde la Consejería de la Presidencia. Las dos últimas competencias de la Consejería de Presidencia con dotación presupuestaria son la atención al ciudadano y a la simplificación administrativa, con un presupuesto de 2,6 millones de euros y el impulso para mejorar la calidad de la política, en la que se incluye el portal web de la Junta de Castilla y León, para el que se destinan 670.000 euros.